Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el mundial? España. Francia. Brasil. Alemania. Inglaterra. Argentina. México. 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 El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es Anaya. El México.